La verdad que estamos muy felices de poder haber dado una respuesta a los estudiantes que necesitaban sentirse representados y elegir su centro de estudiantes como lo han hecho durante todos los años. Bueno, entonces bueno, nos pusimos a trabajar ante esa demanda y logramos con el equipo de informática y otros grupos de profesores hacer un sistema que la verdad nos garantiza que el voto sea seguro, secreto y que se pueda adaptar a esta virtualidad. Tenemos noticias de que algunos centros de estudiantes han prorrogado sus mandatos pero no que se haya hecho ninguna elección en este contexto, porque bueno, es un desafío. Es un desafío, hay que garantizar que todos puedan participar. Así es que bueno, pero creo que lo estamos llevando a cabo. La campaña está ocurriendo a través de tres medios, el Instagram, el Nacional 4087, que es el oficial, y a través de todos los sistemas de comunicación internos de la escuela. Están muy contentos, están todo el tiempo a full, mandando videos, audios, flyers, todo lo que pueden para hacer conocer sus propuestas. Son dos listas, la lista negra, cuyo presidente es Nicolás Carricondo, y la lista roja, cuya presidenta es Yacantes. La fecha es el 28, miércoles 28 de octubre, y vamos a hacerla desde las 10 de la mañana a las 16 horas. Los chicos van a participar, bueno, linkándose en un sistema. El sistema es así, les vamos a mandar un link con un formulario, donde están las dos listas y voto en blanco, y eso va a ir nutriendo, digamos, una planilla de Excel, donde se va a ir viendo en tiempo real, digamos, cómo va ocurriendo la elección. Tenemos veedores externos, que es Emilio Moreno, nuestro director de línea, la supervisora, Emil Cetelesca, David Cepero, y el coordinador de políticas estudiantiles de Mendoza, y también el de juventud. Eso lo van a ir siguiendo, digamos, todas estas personas, además de la Junta Electoral.